Hola, hola amigos del canal, espero que estén muy bien. En este día vengo a compartirles la canción Cumbia sobre el mar, una canción sabrosísima que suena en Argentina, que está sonando en Colombia con la murga al invigente y aparte de este, que es un tema muy solicitado por todos ustedes. Aparte de esto, quiero informarles que en el mes de noviembre e inicios de diciembre vamos a tener el encuentro con el Mestre MMO en la ciudad de Bogotá con la agrupación Cártel Requebra, que es la organizadora. Si tú deseas participar de este taller, en este momento ya se encuentran en venta las escarapelas para poder ingresar. Van a ser cerca de cinco días de clase, va a haber un foro y aparte de eso vamos a tener una muestra de todo el taller el último día. Entonces, si quieres ser partícipe de este taller con el Mestre MMO, el padre de la samba y no lo doy, no dudes en escribirnos a Canciones Murgueras o escribir en Cártel Requebra. Aquí les voy a dejar el enlace. Si vives en la ciudad de Medellín, conmigo puedes conseguir estas entradas. No siendo más muchachos, vamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!